Esto también quiero decirles algo, quiero invitarlos a todos, a todos, a todos, a todos a que pasen a un canal que es de allá de North Carolina y los invito a todos porque es un tío que apenas no tiene mucho que abrir su canal y pues quiero invitarlos a que pasen y den su punto de vista, espero les guste. También quiero mandarles un saludo a mis tíos, a mi tío Héctor, a mi tía Mari, a mi tía Simo, a mi tío Juan, a todos mis primos, así para que conozcan ustedes la familia y espero les guste, así que pues los invito a todos y abajito ahí les voy a dejar la información, en la cajita de información les voy a dejar el link del canal de mi tío, espero les guste, así que los invito a todos chicas, a todos, a todos. Bueno, yo creo que aquí ya le voy a apagar porque ya está, pero es... No les quiero decir que está lloviendo otra vez, pero está lloviendo en verdad, es algo bien sorprendente, les digo que todos los días llueve. Ya, ya hasta me da pena decirles que está lloviendo otra vez. Sí, pero ayer la verdad, los que vieron el video de ayer, ay, la sorpresa que me quería dar, que ya le habían dado su permiso, me da demasiado gusto por ella. La verdad, aquí en Estados Unidos ahorita, todos los que tenemos un hijo en el Army, en las Fuerzas Armadas, en cualquier rango, en Estados Unidos tenemos la oportunidad de arreglar. Ahorita yo pienso que es la única forma de arreglar aquí, porque yo he estado viendo abogados, porque yo estoy tratando todavía de arreglar. He preguntado a abogados qué posibilidades, de qué formas hay que se puede arreglar ahorita y no veo, la verdad, mucha chance de arreglar de otra forma, más que de esa. Chula. A la hora de la molerada, a los que no me hacen niñas, no sé niñas. Chula.